Muy buen día tengan todos buenos, ya saben que todos andan en el auge del trapeador o seda que se llama Por aquí me vine a la tienda de Jondipo a chequearlo, pero que creen, que creen, pues no hay, aquí no hay Solamente están otros, pero esos no son, por ahí les voy a estar dando la información Pero también les quería estar que me vine para acá del área de las plantitas Y miren que bonito se siente estar por aquí, miren estas que hermosas están, están por 50 dólares Al igual ya trajeron muchísimas plantitas nuevas por aquí, por si quiere venir a darte tu vueltita Quiere venir a distraerte un ratito con las plantitas, a plantar, al igual que por aquí tienen varios ya de las macetitas Donde las puedes estar colocando, vean que hermosos están esos colores Por aquí me encantó, vean el color verdecito por acá, no los puedo hacer en vivo porque no agarra muy bien la señal Por acá, miren limones, ay chihuahua que cuesta, su precio de 25 dólares Si quieren plantar ya limones, venga y cómprese su plantita en vez del pinche trapeador Que trapeador ni que nada, vámonos por las plantitas, los limones Déjenme ver que, a ver si huele tantito Ay se huele, mmm que rico huele Ay, así que véngase por aquí en la cena de Jondipo para que se relaje tantito Y venga a ver las plantitas, miren que chido Y a escuchar el tren, pueden escuchar el tren, se siente bien padrísimo por aquí Aparte de que se siente un, ah, como les quiero decir, ah, bien calmado Y aparte aquí con el ruido del tren, miren nomás Por aquí estos están más grandes, miren, hay del, estas son manzanas No, son limones también, ay que precio tienen estos Estos están más grandes, miren Por aquí son de estos, Garden Club, no sé qué tal, son limones ¿Qué color será ese? Vean, por aquí están estos también Veo los verdes, es mejor comprar de los verdes, ¿qué les parece? Son estos de acá 46,98, hay que comprar los de allá para tenerlos ya cuando, este, venga el frío Ya estén más grandes y puedan estar durando Están preciosos por aquí, miren También he visto en la pulga, si quieren comprarse en la Flimarkres También ya los venden, pero están más pequeños Necesitan más cuidado, así que de estos de plantitas yo no sé mucho Pero, pues, ya hay que empezar a estar plantando sus plantitas por ahí Así que vámonos por aquí Voy a estar bajando la cámara para poder, este Tratar de no grabar a la gente por aquí Y miren, por allá están estas otras Si quieres de las pequeñas, su precio es de 14,98 Este te recomiendo que tengas Bright Light Que las tengas en tu casita porque son hermosas Aparte de que nos brindan muchísimo oxígeno por ahí Y es una protección para el hogar Al igual que estas, miren qué preciosas están El hogar es un precio de 15 dólares Y por aquí, qué hermoso Me parece que ando aquí Cuando me meto por esta área acá En el bosque, ¿verdad? En un bosque paradisíaco Miren, queremos estar todas estas de aquí Déjenme, les digo, el precio es 19,98 Y por allá están todos los postes estos de aquí, miren Pero están caritos, están algo caritos por aquí Y hay que esperar a ver si se ponen algo de descuento por ahí Así que vámonos por allá Esto se los recomiendo, como les he dicho muchas veces Este horto es buenísimo para matar todo tipo de insectos Especialmente a las hormiguitas Así que vámonos por aquí Vamos a estar yendo por acá abajo Vamos a la cámara Y yéndonos al área donde están los trapeadores Por aquí no encontramos nada Le voy a estar dejando este A ver si puedo dejarles el link abajo De Brixic Donde ustedes pueden poner su código postal Para ver si en su área todavía los tienen Pero yo no confío mucho en esto Porque aunque te diga ahí que hay o no hay Tú tienes que ir a chequear Porque muchas de las veces sí hay Y miren, por aquí nomás están estos de aquí Pero estos no son Porque tienen que tener dos circulitos de estos Dos de estos, ¿ok? Tienen que tener dos de estos Uno y dos Así que chequeen eso por ahí Por aquí nomás están estos de aquí Ya lo estuve escaneando Y también el código no es Miren el código El código que yo mire en Brixic En este, con el señor este Ah, miren 1224 no es Con el señor que posteó esto Ah, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Él siempre postea todas las cosas Las postadas siempre él en Instagram Y pues de ahí, este Tomamos información La mayoría de los cuponeros Este, ¿cómo se llama este señor? Fribry Guy Fribry Guy Fribry Guy Se llama el señor este Este, él postea muchísimas cosas Pues que como él tiene sus afiliadas Y pues que él paga, ¿verdad? Él tiene dinero Nosotros no Bueno, por lo menos yo no Así que por aquí te dejo Miren, recuerda que tiene que tener Esto de acá Y el otro Son dos Porque el otro Tiene la numeración Creo que 93 al final Así que chequeen eso Para que a usted también Si necesita de estos trapeadores Miren, allá están arriba también Pero es el mismo Es el mismo Así que si está necesitando uno de estos Para que se venga a sus tiendas De Home Depot Y puedas estar ahorrando Y también ya que andas por aquí Recuerda de llevarte una plantita Para que te sientas contenta Para que respires aire puro Porque están hermosas Mi gente Están hermosas No crean que ando ahí de poeta No Así que es Pues como les menciono Nuevamente Chequense también las bolsas Por si ahí hay alguna bolsa En descuento por ahí Y también nos Dejen mensaje Nos dejen mensaje Que por ahí que encontraste Algunas bolsas por aquí Yo voy a andar escaneando Algunos productos A ver si encuentro Alguna liquidación Yo se las dejo Este Se los dejo saber Así que por ahí Pues no mi gente No Miren Esto son Esta es terminación 12-24 No es Ok mi gente No es Así para que no No se estén Este Echando su vuelta Aquí Yo estoy aquí En el En el Home Depot De New Caney De Porter Así que aquí No sé Pero si tú quieres Venir a chequear Puedes venir a chequear Porque aquí Ya no hay Anduve escaneando Pero como quiera Me voy a dar otra Vuelta por ahí A ver si encontramos Algo por ahí O que sea Otras cosas de liquidación Que nos puedan estar Interesando Muchísimas gracias Apóyame en mi canal Genial Que pones tú Sí Y por ahí Vámonos 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 Gracias.